Una mujer acepta recuperar su piano a cambio de un pacto muy turbio. Hola que tal, bienvenidos a Locos from Movies. En esta ocasión les resumiré la lección de piano. Una película que nos narra la historia de una mujer muda, que viaja con su hija y su piano para casarse en un matrimonio concertado. Pero cuando se entera que su esposo vendió su piano a un amigo, decide recuperarlo por partes a cambio de aceptar los deseos del hombre. Pero a la larga esto se convertirá en algo prohibido, poniendo en riesgo la vida de ambos. Por lo tanto resumiremos esta película, viendo hasta donde es capaz de llegar la mujer por conseguir su piano. La película comienza con una mujer llamada Ada, contándonos que perdió la voz a los 6 años, pero hasta el momento nadie sabe cuál fue la razón. Aún así su padre le dijo que no debía tener miedo porque ese era un don. La mujer que es madre de una niña llamada Flora, menciona que viajará a Nueva Zelanda para casarse en un matrimonio arreglado por su padre, además nos cuenta que en sus ratos libres le gusta tocar el piano. Días después se embarca con su bote y su piano, llegando hasta las playas de Nueva Zelanda. Pero a pesar que el clima no es tan bueno, decide esperar en el lugar hasta que el hombre la recoja. Al día siguiente un grupo de nativos avanzan por el bosque, junto con un hombre llamado Alistair y su amigo George. Horas después llegan a la playa y encuentran a la mujer con su hija, y cuando el hombre la ve se sorprende ya que no pensó que tenía esa apariencia, diciéndole a George que la ve muy débil. Los nativos luego preparan las maletas para llevárselas pero dejan el piano, por lo que Ada le pide a Alistair que también lo lleve, pero el hombre se niega ya que pesa demasiado y tiene pocos ayudantes. Horas después llegan a casa y preparan a la mujer para su boda, colocándole su vestido de novia. Luego la llevan al exterior para tomarle la foto con su nuevo esposo. Mientras tanto dentro de la casa, Flora cuenta a una sirvienta que su anterior padre también se casó con su madre, y un día mientras cantaban bajo la lluvia un rayo los alcanzó, matando a su padre y dejando muda a su madre por el susto. Momento después la mujer regresa a casa, quitándose rápidamente su vestido y acercándose a la ventana, para recordar al piano que aún sigue en la playa. Horas después Alistair le informa a Ada que irá de viaje para conseguir unas tierras, además le dará tiempo para que se instale cómodamente en la casa, esperando que su regreso puedan estar mejor. Más tarde Ada con su hija salen al bosque y llegan hasta la casa de George, para pedirle que la lleve a la playa donde está su piano, pero el hombre le dice que no puede, además no tiene tiempo de hacerlo. Aún así la mujer se queda cerca de la cabaña pensando convencerlo. El hombre sale y se niega a llevarlas, pero al final acepta y las conduce a la playa. Al llegar la mujer empieza a tocar el piano con una gran alegría, mientras Flora empieza a bailar contenta a su lado. Días después Alistair llega a la casa y encuentra a la niña cantando, pero se empieza a preocupar al ver que la mujer usa la mesa como piano, por lo que horas después se lo comunica a una de sus empleadas, ya que piensa que la mujer tiene algún problema mental, pero luego cree que está exagerando y solo espera que la mujer cambie de semblante. Horas después George propone a Alistair venderle una parte de su terreno por el piano. El hombre se sorprende porque no sabía que a su amigo le gustaba la música, pero acepta el trato, agregando que Ada podría enseñarle a tocar. Al rato se lo cuenta Ada, pero la mujer se enoja por el trato que hizo con George. Aún así Alistair le ordena que le dé clases aunque no quiera, agregando que a veces las familias tienen que hacer sacrificios. A los días el piano es llevado a la cabaña de George, y horas después Ada llega con su hija para la primera clase, pero el hombre no acepta sentarse a tocar, diciéndole a Ada que prefiere aprender mientras la escucha. La siguiente clase George se aprovecha de Ada cuando su hija no está, besándole el cuello mientras toca el piano. La mujer se asusta y se aleja, pero el hombre la calma y le propone una forma para que recupere su piano, entregándole una tecla cada vez que lo visite. La mujer lo piensa y termina aceptando el trato. La siguiente clase la niña intenta entrar a la cabaña para mirar a su madre tocar, pero Ada sale y le dice que se vaya a jugar. Días después el hombre le pregunta a su esposa cómo van las clases, Ada contenta le dice que bien, agregando que el hombre está aprendiendo. Al llegar a la siguiente clase George le pide que se levante la falda, la mujer obedece y él queda observándola, luego aprovecha y con un dedo toca su tela rasgada. La siguiente clase George le pide a Ada que se saque la chaqueta antes de tocar el piano, luego se acerca a tocarle el brazo, y para que no se asuste le dice que le entregará dos teclas. Días después todos se preparan para actuar en el día de acción de gracias. Mientras tanto en el bosque, Alistair intenta cambiar a los nativos sus tierras por armas pero es en vano, luego le dice a George que lo visitará para escucharlo tocar el piano, pero el hombre solo le dice que aún no toca nada. La siguiente clase George empieza a olear la prenda de Ada, y cuando la mujer se lo quita intenta rasgarle la ropa, ofreciéndole cinco teclas para que lo acompañe. La mujer acepta y se echa a su lado, pero momentos después se va del lugar. Llega el día del evento teatral, donde también llega George e intenta sentarse al lado de Ada, pero ella no se lo permite, y al ver que Alistair agarra la mano de su esposa sin como dice va, la actuación continúa, y como los nativos creen que la sangre y actuaciones son de verdad, se levantan a atacar, pero luego se calman al saber que todos son actores. La siguiente clase George le ordena a Ada a tocar lo que quiera, mientras le muestra su indiferencia, luego desaparece y la mujer lo empieza a buscar, encontrándolo luego con muy poca ropa. El hombre aprovecha y le pide que deje también su ropa, por lo que la mujer acepta pero a cambio de diez teclas. Mientras eso pasa, Flor está jugando en el bosque, pero al no escuchar el piano se acerca a la cabaña, descubriendo a su madre en la habitación del hombre. Días después, Alistair encuentra jugando a la niña de una forma extraña pegado a un árbol, por lo que se acerca y le prohíbe volver a comportarse así. Más tarde, la niña le dice que George no sabe tocar el piano, además su madre solo toca lo que ella quiere, y a veces ni siquiera toca. Esto hace que el hombre le pregunte cuándo es su próxima clase. Al día siguiente, la mujer llega a la cabaña, y al ver que se están llevando el piano, va por George y le pregunta qué está pasando. El hombre le dice que lo devolverá, ya que su acuerdo los está arruinando a los dos, ya que ella se está convirtiendo en una mujer fácil y él en un miserable. Además no consiguió que se enamore de él, ordenándole que se vaya. En el camino, Alistair ve el piano y Flora le dice que George se lo regaló a su madre, pero el hombre no le cree y ordena que se detengan para buscar a su amigo y saber lo que pasó, diciéndole a su esposa que es una mujer muy astuta, y por su culpa no perderá sus tierras. Al llegar a la cabaña, George le dice que ya no quiere aprender a tocar, además que no se preocupe por sus tierras porque el piano solo es un obsequio para su esposa. Horas después la mujer sale al bosque ordenándole a Flora que regrese a casa y practique con el piano. La niña se queda pero empieza a llenarse de rabia y maldecirla. En eso Alistair aparece y le pregunta dónde fue su madre. La niña no le hace caso y regresa a la casa. Al rato Ada llega a donde George, y el extrañado le pregunta qué es lo que pasó, pero al no recibir respuesta le dice que es infeliz porque no la tiene a su lado, dándole la oportunidad que se vaya si no siente nada por él. Y como la mujer no le hace caso le abre la puerta y le ordena irse, pero Ada se acerca y lo empieza a golpear, para después abrazarlo y besarlo. Al rato Alistair llega a la cabaña de George, y al asomarse por una rendija descubre a los dos amantes besándose, para luego dejar su ropa y terminar juntos, pero decide no hacer nada y solo observar. Al terminar George le pregunta a Ada si volverá a visitarlo. La mujer no le hace caso y empieza a alistarse, de pronto un botón se le desprende y cae sobre Alistair que está escondido bajo el suelo. George luego le pregunta a la mujer si lo ama, pero ella solo le da un beso y se va, dándole a entender que regresará. Horas después Alistair se da cuenta que el semblante de Ada ha cambiado ya que la ve más contenta, jugando al lado de su hija. Al día siguiente Ada sale a buscar a George, pero esta vez Alistair la alcanza y la empieza a seguir, abrazándole e intentándola besar, pero ella lo rechaza y trata de escaparse de él. En eso aparece Flora para decirle que los nativos están tocando su piano. Horas después Alistair empieza a colocar maderas en todas las ventanas de la casa, con el fin de que Ada no escape, mientras Flora le dice a su madre que está muy mal que se haya ido al bosque, ya que ni a ella ni a su padre les gusta. A la mañana siguiente Ada deja la cama de su hija y se acerca a su esposo para acariciarlo, el hombre aprovecha e intenta acercarse a la mujer, pero ella no se lo permite. Días después la empleada informa que George ahora solo para con los nativos en su cabaña, además está preparándose para irse del lugar, esto hace que Ada agarre el piano y toque una canción triste. Horas después Ada vuelve a tocar a su esposo, pero al igual que antes no deja que la toque. A la mañana siguiente Alistair decide sacar las tablas de las ventanas, y luego le pregunta a Ada si irá de nuevo a ver a George, la mujer al verse descubierta le responde que no. Al rato el hombre sale, y Ada aprovecha en enviarle con su hija una tecla a George con un mensaje de amor, pero la niña en vez de llevarlo a la cabaña se lo entrega a Alistair, el hombre lo lee y luego regresa a la casa, lanzando el hacha al piano y diciéndole a la mujer que confió en ella, luego la lleva afuera y le pregunta si ama al hombre mientras coloca su mano en el tronco, y segundos después le vuelve un dedo, mientras la niña llora pidiéndole que se detenga. El hombre luego envuelve el dedo y le ordena a la niña que se lo lleve a George, y que le diga que si vuelve a ver a Ada le cortará otro dedo. La niña llega llorando a la cabaña, entregándole el dedo a George y diciéndole que si vuelve a ver a su madre la cortarán en pedazos. Más tarde Alistair aprovecha en tocar a Ada mientras está enferma, pero cuando nota que la mujer está mirándolo se detiene. Luego va en busca de George, y al encontrarlo le pregunta si alguna vez escuchó hablar a Ada, asegurándole que la mujer le dijo mentalmente que se quiere ir de ese lugar con él, por eso ha decidido dejarlos ir a los dos, pidiéndole que desaparezcan antes del amanecer, para que piense que todo fue solo un sueño. La mañana siguiente los nativos recogen las cosas de Ada para que se vaya del lugar, y momentos después aparece George bien vestido para irse con ella. A rato llegan a la playa y suben a la embarcación, pero mientras viajan la mujer le insiste a George que lance el piano por la borda, el hombre obedece y ordena a los nativos que lo lancen, pero cuando el piano cae la mujer coloca su pie en la soga, por lo que es arrastrada por la borda y jalada a las profundidades del mar. De pronto empieza a quedarse sin aire e intenta zafarse de la soga, logra conseguirlo y llega a tiempo a la superficie, donde los nativos le ayudan a subir de nuevo a la barca. Tiempo después Ada empieza a dar clases de piano con un nuevo dedo de metal que le fabricó George, además está aprendiendo de nuevo a hablar y es feliz al lado de su nuevo esposo, pero a la vez imagina su piano en las profundidades y ella flotando sobre él, en un ambiente silencioso que la hace sentir muy cómoda, dando por finalizada la película. La lección de piano es una película grandiosa con un excelente reparto, que de un momento a otro cambian de comportamiento y una gran fotografía y banda sonora, la cual nos muestra una historia de amor no tan tradicional, todo dentro de un guión muy original y atrapante, ya que toda la historia se crea a partir de un simple piano, muy recomendada.